Contento de tenerte por aquí, sobre todo de poder orientar a nuestros amigos que están aquí conectados. Como yo decía, Marisela, una de las promesas que uno mismo se hace cada vez que comienza el año, es bueno, este año sí voy a hacer dieta, voy a empezar a hablar bien. Porque es que además venimos de un mes fuerte, ¿no? De excesos, comidas, bebidas, etcétera, ¿no? Y etcétera. Entonces, bueno, vamos a ver qué orientación nos da nuestra invitada de hoy, Marisela Granito. Ella es nutricionista venezolana, radicada hoy día aquí en Estados Unidos. Gracias por estar con nosotros, Marisela. Bueno, gracias a ti por la invitación, Sergio. Lo primero que debo aclarar es que yo no soy nutricionista. No te preocupes, pero estoy en este mundo de la alimentación y la nutrición. Pero él es médico. Bueno, soy biólogo y tengo un doctorado en ciencia de los alimentos y nutrición. Entonces, claro, eso es lo que me ha permitido, pues, incursionar en esta área que es definitivamente, en esta época del año, un área en la que pensamos todos. Porque, como tú bien dices, o sea, el mes de diciembre es un mes de excesos. Pero lo más importante, creo yo, es que comienza un nuevo año, comienzan los planes y el mejor plan que puedes hacer es contigo mismo. Entonces, si sientes que estás fuera de lo que tú consideras que debes estar, porque no te sientes bien o no te ves bien, porque ambas cosas son fundamentales, tomar asuntos, tomar las cosas en tus manos y actuar. O sea, no dejarlo pasar, no dejarlo ahí como un simple deseo de inicio de año, sino actuar. Bueno, pero es que normalmente es así, digo, no es por un deseo de inicio de año. Que dices, bueno, yo este año sí, hoy empiezo la dieta, empiezo lo que sea, empiezo el ejercicio. Mira, yo, bueno, de verdad, yo tengo una costumbre de que he ido entrenando desde hace bastante tiempo, pero yo fui a entrenar el 3 de enero y estaba full el gimnasio. En diciembre, o sea, yo entrené el último día que había entrenado, había sido el 30 de diciembre y no había nadie. Exactamente. Entonces tú dices, qué increíble la diferencia entre lo que fue el 30 de diciembre, no había nadie. Y yo decía, qué cosa tan sabrosa entrenar solo. Y de pronto el 3 de enero eso estaba así, porque la gente empieza enero y de inmediato, ojo, y eso fue el 3 de enero. Ya ayer era otra cosa, ¿no? Era peor, sí. Sí, así es. A mí me pasó lo mismo. Yo entrené el 30, inclusive el 31, y aquello estaba vacío. Pero bueno, mira, lo importante es que esas ganas que tenemos a inicio de año no se desvanezcan en el tiempo. Porque si no volvemos, llega entonces, bueno, la época de vacaciones y queremos ir para la playa y, ay, no, porque resulta que tengo el rollito por aquí y el rollito por allá. Entonces es mejor concientizar en qué punto estás. Ok, yo tengo, creo que tengo exceso de peso. Que, ojo, el detalle no está en el peso. El detalle está en el porcentaje de grasa. Y esto es algo que siempre decimos, no, que estoy pasada de peso. Lo que nos enferma es tener un porcentaje de grasa corporal fuera de los rangos. Y bueno, ¿y cuáles son los rangos? Para las mujeres es diferente que para los hombres. Para las mujeres está entre un 20 y un 30%. Si ya estoy un cuarenta y tanto por ciento, oye, tengo que parar. Porque eso no es solo que no me siento bien con lo que veo en el espejo, sino que me va a enfermar. Y es bueno entonces concientizar esa situación ahora y tomar acciones. No quedarte en que, ay, yo debería bajar de peso. Oye, ¿será que voy el lunes para el gimnasio? Porque esa es la otra, ¿no? Siempre hay un lunes que nunca llega. No, o sea, vamos a cambiar, vamos a romper con ese paradigma. Y sencillamente tomar acción. ¿Y eso qué significa? Primero, evaluar lo que has estado haciendo. ¿Qué es lo que me hace a mí estar fuera de mi peso? Lo que como y mi estilo de vida. Es decir, cómo lo que no debo o cómo lo que debo en exceso, que también es posible. Y por otro lado, pues no me muevo. Soy una persona muy sedentaria. Ahorita en las redes hay muchísima información sobre este tema. Lamentablemente, también hay mucha desinformación. Porque al punto de que las personas también dicen, ok, pero es que ella me dice esto. Aquí ella me dice lo otro. ¿Realmente qué debo hacer? Lo que debes hacer es acudir a un profesional del área. Y no simplemente a tu vecina y ver que, ay, ¿qué hiciste tú, Vale? Que veo que estás chévere, bajaste de peso y no sé qué. Maricela, ok, está esta promesa o este deseo de que todos queremos cambiar, todos queremos mejorar nuestra salud. Te quiero hacer una pregunta. ¿Cómo sabe uno cuál es su porcentaje de grasa o cuál es, en todo caso, si hay realmente un exceso o ese peso no está correspondiente a lo que realmente uno debería pesar, Maricela? Bueno, mira, yendo de lo sencillo a lo más complejo, ¿ok? Lo primero es, te ves en el espejo. Y tú te conoces. Y has visto cómo ha ido cambiando tu cuerpo. Hay zonas en las que se nota más algo que yo antes no tenía. Entonces, esa es la primera indicación. Luego, hay ahorita herramientas que están al alcance de cualquier persona, como son las máquinas de bioimpedancia, que son unas pesas, que te dan no solo el peso, sino el porcentaje de grasa corporal, el porcentaje de masa muscular, el porcentaje de agua, que en el caso particularmente de las mujeres es esencial, porque dependiendo del estado de hidratación que tengas en un momento determinado, el porcentaje de grasa que se va a reflejar en esa máquina va a cambiar. Entonces, el hecho es que esas máquinas existen en el mercado. Hay que tener cuidado. Yo siempre a las personas que asesoro les digo, oye, no las compres antes de que me digas que vas a comprar. Porque hay unas que son muy económicas, pero te escanean solo hasta la cintura. Entonces, el porcentaje de grasa que te aparece, a veces es muy bajo y no se corresponde con la realidad. El hecho es que esa es la forma precisa que tiene cualquier persona para determinar si su porcentaje de grasa está más allá del deber ser. ¿Ok? Ahora, María Cristina, por supuesto, tú lo decías y lo explicabas muy bien, hay hoy día millones de vías para obtener información. Uno se mete en YouTube, busca en cualquier red social información al respecto. Hay muchísimas personas, algunas muy calificadas, otras no tanto, que te dan, te orientan, te dicen qué hacer, cómo, qué comer, qué no comer. Te pregunto, ¿cuál es la mejor dieta? Mira, yo diría que es esa forma de comer que te permite, por un lado, no estar angustiado. Eso es lo primordial. Si tu forma de comer, la que vas a adoptar de ahora en adelante, te genera mucha ansiedad y mucha angustia, ya por allí tienes puntos de menos. En segundo lugar, esa forma de comer tiene que aportar todos los nutrientes que tú necesitas. Y ojo, yo no creo en los superalimentos. Yo no creo que porque una persona coma linaza, por ejemplo, o la chía, o en fin, todos estos alimentos que han ido, digamos, pasando de moda o pasando a través de la moda, que esa sea la solución. La solución está en hacer una alimentación lo más cercana a ti. Es decir, prepara los alimentos en tu casa. Compra los ingredientes, prepáralos en tu casa, de acuerdo a tu gusto, y luego, consúmelos en las cantidades que los necesitas. Porque esto también es muy importante. Claro. El hecho de que el salmón, por ejemplo, oye, es un pescado muy bueno, tiene omega 3, pero tiene un porcentaje de grasa alto. Y aquellos que dicen que las calorías no importan, que no hay que sacar cuentas, sí hay que sacar cuentas. O sea, alguien tiene que sacarlas por ti porque eventualmente tú no lo sabes hacer. ¿Y por qué hay que sacar cuentas? Porque si yo consumo más energía, medida en forma de calorías, que tal vez es otra palabra que ha sido, tú sabes, demonizada. Si yo consumo más energía de la que gasto y de la que yo necesito para mantener, a mí se queda. Claro. Entonces, ¿cuál es la mejor dieta? Pues, en primer lugar, la que no me va a sacar de mi rutina de vida. Eso también es importante. ¿Ok? Yo debo tener el derecho de seguir haciendo. Si yo trabajo por la mañana y tengo libre por la tarde, oye, no me mandes a entrenar por la mañana. No hay problema, entrena por la tarde, pero entrena. Si yo no tengo tiempo de desayunar en mi casa, entonces llévate el desayuno al trabajo. Es decir, adapta ese sistema de alimentación a tu ritmo de vida y a tu tipo de gustos, porque esa es otra cosa. No hay por qué sufrir cuando haces una dieta. Los alimentos, si tú conoces cómo están compuestos, tú puedes sustituir unos por otros. Claro. Oye, es que a mí el arroz no me gusta, es que jamás, es que no. Yo prefiero la batata o la yuca. Al final, hay simplemente que ver qué cantidad de arroz o qué cantidad de yuca te tocaría a ti comer. en esa etapa en la que tú, además, por ejemplo, te estás comprometiendo a hacer una actividad física. ¿Por qué no digo entrenamiento? Porque es otra palabra que asusta. Hay que simplemente pensar que nos tenemos que mover. Recientemente la Organización Mundial de la Salud decía que apenas 30 minutos, 30 minutos, 3 veces a la semana, eso no es nada. Y yo no me quedaría allí. Yo creo que tenemos que movernos todos los días. Y yo recomiendo que sea, si vas a caminar, vas a comenzar por caminar, que no sea un caminar así contemplativo. No, un caminar dinámico, ¿verdad? Y por al menos unos 45 minutos. ¿Para qué? Para que puedas ir viendo resultados. Porque esa es la otra cosa. Si tú haces lo que debes hacer a medias, no vas a obtener ni siquiera pequeños resultados. Y no va a haber esa retroalimentación positiva, que es la que te hace seguir adelante. Claro, porque si haces un entrenamiento, digamos, muy básico, por ejemplo, como tú decías, 20, 30 minutos de caminata, pero como que sin nada, claro, por supuesto, no vas a ver resultados. En cambio, si vas incrementando esa caminata un poquito más fuerte, más dinámica, como bien comentabas, pues ya poco. Y eso te va entusiasmando, además, ¿no? Te va ayudando. Oye, dices, me siento mejor, más activo, porque mientras más ejercicios haces, déjame decirte que te vas a sentir muy activo en todas las áreas de tu vida. Así es, así es. En todas. Y, por supuesto, con el tema de los alimentos en lo que consumes. Como te decía, o te preguntabas al principio, ¿cuál es la mejor dieta? Porque es que hay muchas dietas. Entonces, claro, uno, cuando piensa en dieta es, tengo que dejar de comer, ya me pongo en mal humor y ya sé que no voy a poder hacer la dieta. Es un, digamos, no sé si es un mito, pero es algo que ocurre muchísimo. Ciertamente, pero el detalle está en que el mundo de hoy nos está exponiendo a nosotros, los consumidores, a situaciones complicadas. Y no nos queda de otra que prepararnos para esas situaciones. ¿A qué me estoy refiriendo? Oye, tenemos publicidad engañosa en la mayor parte de los productos que nos venden en los supermercados. Los que me han visto en mi Instagram, a veces pongo ejemplos el otro día, que si un té con probióticos, señores, olvídense de eso. El té se hace con agua caliente. En lo que esos probióticos los sumerjan en el agua caliente se fueron y tienen que llegar vivos al tuintestino. No van a llegar jamás. Entonces, ese tipo de engaños, ¿cómo los usanamos? Aprendiendo, documentándolos, buscando, eso sí, fuentes de información fidedignas, porque, como decíamos en las redes ahorita, hay muchísima desinformación. Inclusive, el otro día escuchaba, no se te ocurra comer papa con pollo o arroz con carne, porque ninguno de esos alimentos se va a digerir y se va a fermentar y te vas a enfermar. Esto lo escuché. De hecho, tengo pendiente hacer un reel explicando un poquito cómo es el proceso de la digestión para que la gente se tranquilice. Y eso sí se puede hacer. De hecho, no estaríamos aquí porque la humanidad ha comido esas mezclas desde que es humanidad. Claro, todo es su vida. Es correcto, es correcto. Imagínate cómo tú me cabes a mí que el arroz con la carne, entonces, ¿qué como? Bueno, y también está lo otro, que la alimentación tiene que ser un proceso responsable, de responsabilidad hacia ti mismo, pero también respetuoso. Ahorita, si tú, por ejemplo, llevas una alimentación tipo keto, oye, y yo no, yo soy omnívoro, yo consumo alimentos de origen animal y de origen vegetal, entonces, no, es que tienes que ser keto porque es que si no eres keto entonces te puede pasar esto y esto y esto. O, por ejemplo, una persona que sea vegana y que no consume ningún tipo de alimento de origen animal, entonces dejémonos de ese tipo de, digamos, discusiones que no nos llevan a nada y vamos a centrarnos en qué es lo que a mí me gusta. Por ejemplo, yo, este, respeto la dieta keto bien hecha, que por cierto, muy pocas personas la hacen bien y entonces al final, el, en fin, el efecto no, no va a ser nunca el ideal. Y viene el efecto rebote después. Absolutamente, después viene el rebote porque también es una dieta que tienes que entenderla para poder sostenerla en el tiempo y eso no, generalmente no ocurre. Pero ok, yo respeto a las personas que quieran hacer, quieran hacer una dieta keto, de hecho, a mí han llegado personas que dicen, mira, yo soy vegana y quiero seguir siendo. Muy bien, pero ahora vas a ser un vegano que va a comer de manera equilibrada y que también se puede igual que si comes alimentos en el animal. Porque el hecho de ser vegano no significa que no puedas aumentar de peso. Por supuesto. También ahí... No, por supuesto que sí. Y no significa que no puedas formar masa muscular que es otro mito. Sí se puede, pero tienes que saber, tienes que conocer de los alimentos para poder combinarlos de manera adecuada. De tal manera que este es un mundo complejo y yo lo que invito a los que nos están escuchando es a que no que no cunde el pan. como decían. Claro, es que, como bien decías, hay muchas opciones. Bueno, yo tengo un amigo, un amigo, Marisela, que él hace una dieta de carne. O sea, él come carne prácticamente en la mañana, mediodía, a la noche y digo, ¿qué es esto? O sea, a mí me pareció una locura, pero bueno, a él le ha funcionado, yo se lo respeto, no sé con qué lo combina, no tengo los detalles de la dieta como tal, pero, porque lo primero que cuando tú vas normalmente a un médico, un nutricionista te dice que hay que bajar la carne roja, entre otras cosas, ¿no? Entonces, claro, yo digo, oye, si le pidiera a uno que baje la carne roja y esta persona consume carne todo el día, yo digo, wow, ¿qué es esto? Se nos fue allí el audio de Marisela, conversamos. Ajá, Marisela, aquí estoy, aquí estoy de nuevo. Aquí estás de nuevo. Ajá, me ibas a comentar algo acerca de esta dieta carnívora. Ajá, bueno, sobre la dieta carnívora, allí que tienes proteína de buena calidad, grasa de calidad, pero no puedes olvidar que tienes que consumir cierto tipo de vegetales, de carbohidratos que no son digeribles porque tú tienes un, digamos, un inquilino en tu intestino grueso que necesita vivir y no vive de carne y no vive de carne, al contrario, necesita carbohidratos no digeribles que son las bacterias de nuestro intestino grueso, es decir, la famosa microbiota que definitivamente cada día se descubre más la relación que existe entre tener una microbiota saludable y tu salud integral. Entonces, comer solo carne, yo no creo que sea adecuado porque tienes que suplir a tu cuerpo de otro tipo de, vamos a decir, ingredientes para que toda la mezcla funcione, ¿no? Sí. Otra cosa. Ajá, no, 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 es que te quería consultar porque hay preguntas de la gente que por supuesto inmediatamente surgen, te consultan acerca de los ayunos que también están o han estado de moda porque creo que ahora ya pasaron un poco la moda, ¿no? Pero en un tiempo estuvieron mucho de moda, los ayunos prolongados, ayunos de 10, 12, 15 horas, no sé cuántas horas, algunos hacen hasta más de 24 horas, ¿no? Sí, bueno, en principio podemos hablar de los ayunos los más comunes que son los de 12, 8, ¿no? Es decir, 16, 8. Están allí unas horas sin comer y luego viene una ventana de comida. Sí, durante esas horas que tú puedes comer, tú comes lo que tu cuerpo necesita, está muy bien. Más bien lo que no debemos es agarrarnos del ayuno como si fuese una dieta para bajar de peso. Eventualmente te ayuda, ¿por qué? Porque tú disminuyes la cantidad de comidas, por lo tanto disminuyes la ingesta de energía. Pero, si durante esas 8 horas resulta que tú comes muchísimo y sobrepasas lo que tú necesitas, no vas a bajar. No hacen nada. no hacen nada. Es una buena herramienta siempre y cuando sea bien usada. ¿Ok? Sí. Obviamente está, digamos, no indicada para ciertas situaciones, mujeres embarazadas, etcétera, etcétera. Pero en líneas generales sí se puede aplicar, claro que sí. Bueno, aquí alguien comenta que su madre revirtió la diabetes 2 haciendo ayunos, bueno, mira, pues le ha funcionado, ¿no? Sí, sí, no, y eso sí tiene, de hecho, yo tuve una vez una paciente que, una chica joven, que logró salir del grupo y el cual la habían ya metido su médico de cabecera que era en el grupo de los prediabéticos haciendo ayuno. Ok. Pero fue un ayuno bien controlado y sobre todo controlando los alimentos que tienen que ver con la diabetes, es decir, aquellos que producen los picos de insulina. Entonces, en la medida en que tú logres bajar los picos de insulina y por lo tanto la resistencia a la insulina, ¿verdad? Entonces tú puedes salir de ese grupo que ya te llevaba después de la mano a una diabetes segura, ¿no? Entonces, el ayuno sí puede ayudar porque no estás, porque ¿cuál es el problema? Nuestra alimentación nos lleva a que estamos todo el día picando y generalmente lo que picamos son alimentos que tienen carbohidratos, ¿ok? Entonces, obviamente, está el pobre páncreas, pum, sube y produce insulina y produce insulina al rato, o sea, cuando ya tengas un tiempo en eso, pues obviamente el páncreas se agota y es cuando sobreviene la resistencia a la insulina y etcétera, etcétera. Entonces, el ayuno sí es una herramienta que puede ayudar en ese tipo de situaciones. Lo que pasa es que hay algo bien importante. A la mamá de esta señora le funcionó, a mi paciente le funcionó, pero puede haber personas que no le funcione porque todos somos diferentes, tenemos condiciones no solo metabólicas, sino de salud diferente y eso hay que evaluarlo antes de tomar ese tipo de decisiones que mal que bien son decisiones a ver, no drásticas, pero sí que nos sacan de nuestro diario común. ¿Entiendes? Sí, sí, sí. Sí, incluso, así como está esta, pues hay otras personas a las que les funciona también muy bien el comer varias veces al día, hasta cinco o seis veces al día. O sea que, por eso te preguntaba, ¿cuál es la dieta que sirve? ¿Cuál es la que no sirve? Es que no hay ningún, yo me atrevería a decir que lo que te decía antes, la dieta ideal es aquella que te sirve a ti y por lo tanto se basa en tus características personales, en tu edad metabólica, como decía antes, no es lo mismo una niña de 30 años que una mujer que ya tiene 50 y tantos y entró en la menopausia o ya está en postmenopausia, es decir, son situaciones totalmente diferentes, no es lo mismo una persona que está haciendo un keto mal hecho o un vegano que no está tomando todas las precauciones para que se nutra bien, porque un vegano puede nutrirse absolutamente perfecto, pero tiene que aprender a combinar proteínas, ¿ok? veganas, pero combinarlas, tiene que saber que la B12, por ejemplo, que es una vitamina que solo está en la carne, la tiene tu amigo seguramente en exceso, pero el vegano no tiene que suplementarse, en fin, cada quien tiene sus características propias, por lo tanto, no vale aquello de que, oye, te funcionó, pásame la dieta, chavo, pásame la dieta. Exactamente, entonces la mejor recomendación, Marisela, es, creo yo, pues dejarse guiar por un profesional del área, ¿no? Sí, sí, y otra cosa, Sergio, no caerse a mentiras. Ok. Y tú tienes una de las cenas llenas de galletitas que tú misma compraste o tú mismo compraste porque son las que a ti te gustan. Oye, no dejes al diablo metido en la mesa de noche. Porque es que, ¿qué pasa? Te vas a parar de noche así como que nadie me está viendo, rapidito voy y me la como. No nos engañemos. Tú no sabes lo que yo sufro en esta casa, en mi casa, con las cosas tan ricas que hace Patti Cocina. Entonces ella, de repente, además que hace pruebas y pruebas de cosas que va haciendo y como la mayoría de las cosas que hace son, digamos, de pastry ¿cómo se llama? ¿Baking? Pues de dulces. Son dulces, claro. Yo digo, Dios mío, dígame en diciembre, eso es horrible. Entonces, claro, ahorita, gracias a Dios, está en la onda light y bueno, espero que... pero en verdad, yo sabes que muchas veces me preguntan ¿cómo haces tú? Mira, yo, la verdad, mi filosofía es los obvios, o sea, paso por al lado de ellos, los obvios, ahí quedan a veces tortas que yo ni veo, me provocan, pero me las tengo que aguantar porque si no, yo sé, además que yo soy muy propenso a agarrar peso rápidamente, entonces, bueno, procuro no verlos y entrenar bastante y comer lo más sano posible durante toda la semana. eso, esa es la actitud que debemos asumir y otra cosa, tampoco reprimirnos en extrema. Por ejemplo, a mí me encanta el chocolate negro, me fascina, el de 86%, ya me acostumbré tanto que yo tengo mis cuadritos de chocolate negro en la mesa de noche, pues sí, pero ¿qué pasa? Que yo me como mis cuadritos, pero en la mañana me voy a entrenar y me muevo para acá y me muevo para allá y el resto del día trato de comer correctamente a través de alimentos que me gusten, pero en las cantidades que yo necesito. O sea, si como más, aquí se queda. Así es. Eso es así. Y no, y te digo, en verdad que uno tiene que darse también sus buenos momentos, el fin de semana, pues te comes el almuerzo, pues sí, te comes lo que tú quieres, pero bueno, luego sigues, tú sabes, otra vez con tu, con tu, no sé, con tu régimen, como lo quieras llamar, con tu. No lo llames así, por favor, no lo llames así. No lo llamo régimen. Con mi nuevo estilo de vida. Ok, está bien. Es verdad, es que la palabra régimen llama inmediatamente la asocia a algo que te impone algo, ¿no? Sí, sí, Te me tienes ahí obligada y nada que ver, tú tienes que estar a gusto con lo que estás haciendo. Obviamente, hay personas que están acostumbradas a una alimentación realmente de mala calidad. ¿Por qué? Porque es que comen muchos procesados y hay que leer esas etiquetas porque allí hay muchas palabras que indican azúcar y que no se llaman azúcar, etcétera, etcétera. Pero obviando eso, esas personas tienen que hacer un esfuerzo mayor porque hay cosas que definitivamente tienes que sacar de tu vida. Y además, aprende a hacer lo que hace Patty. Ella disfruta su cocina. Entonces, aprende a cocinar y a disfrutar las cosas. Eso sí, yo, por ejemplo, soy muy básica en cocina. A mí no me pongas recetas muy complicadas, lo mío es tun, 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 pero me encanta lo que como y eso es, eso es importante. Que lo que tú comas y que no sean cosas pre-hechas, insisto mucho en eso. Y más si vives en Estados Unidos, Dios, aquí la cosa la comida es muy procesada, muy procesada. Porque yo recuerdo, mira, en Venezuela, cuando ibas al supermercado, prácticamente todo lo que compraba era orgánico, venía de la colonia a tomar, qué sé yo, de aquí y de allá. Entonces, sí es importante que uno se autoanalice y no se caiga a mentiras y tome la decisión y para adelante. Así es. Y por supuesto, dejarse guiar por profesionales del área importante. Pueden contactar a Marisela, igualmente, si no quieren a Marisela, con quien ustedes se sientan confiados. Mira, Marisela está aquí, aquí en Estados Unidos, quiero decir, está en Miami, correcto. Pueden contactarla, ahí está su cuenta de Instagram, arroba Marisela Granito. La verdad es que, bueno, es importante. Aquí alguien dice, yo lo que le quiero es ganar peso, pues también, porque para eso, porque todo el mundo piensa en adelgazar y hay gente que quiere engordar, nos olvidamos de los que son muy, pero muy delgados. Qué bueno. Sabes que ese comentario me trajo a la mente una situación que observé, un reto, de estos también, que eso es súper, súper común en esta época, ¿no? Los retos tienen que ser individuales. Yo puedo estar en grupo, contigo, con Pati, con mis amigas, y estamos todas en un reto, ok, pero yo hago mi plan, yo hago la actividad física que yo quiero hacer, o si quiero, pues comparto contigo y con ella y con la otra haciendo la misma actividad física, pero lo hago más tiempo, menos tiempo. Con esto, ¿qué quiero decir? El grupo sirve de apoyo, sobre todo para aquellas personas que nunca han hecho un plan de alimentación solos. Se pueden unir otras personas, pero no con el mismo plan, porque recuerdo un reto donde el plan era bajar de grasa y bajar de peso, ¿verdad? Estaba orientado hacia eso y había personas que querían, más bien estaban bajo peso y estaban haciendo del mismo reto, entonces tienen que estar atentos a eso. No es simplemente yo hago un reto contigo, pero eso sí, tú comes lo que a ti te guste y yo como lo que a mí me guste en las cantidades que cada uno lo necesita. Me encanta eso que acabas de decir, yo me quedo con mi propio reto, yo me reto a mí mismo a ser mejor este año, así que hagan ustedes mismos lo que ustedes quieran, pero lo importante tomando en cuenta de que eso esté bien dirigido, ¿no? Qué billiado, yo creo que es importante eso. Te agradezco muchísimo Marisela, este contacto en haberme permitido conocer un poco más y gracias por, bueno, por esta, por tu sabiduría sobre el tema, ¿vale? Un fuerte abrazo. Para mí fue un gusto porque hablar de estos temas, los que me conocen saben que es una pasión. Te fascina. Mira, por aquí te preguntan ¿de quién es esa obra? ¿Qué belleza de obra la que tenía detrás? Qué cómica la gente se encuentra. Eso es un hilo de Venezuela. Ah, qué chévere. Sí, nos pudimos traer algunas cositas. Algunas cositas. Qué bueno, qué bueno. Bendiciones y gracias, Marisela, por este día, ¿sí? A ti, a ti por el contacto. Un abrazo. Chao y chao a todos y gracias por estar aquí. Un besito. Un besito. Que bueno,